Bueno pues, hasta cinco restaurantes han ofrecido este fin de semana pasado los chuletones de Buey Gaditano. El novedoso producto que se ha puesto a la venta, que lo ha puesto la firma gandeña cárnica, es el Alcázar. Cinco establecimientos, de los cuales, uno de esos cinco estaba aquí, en Chipiona. El otro era de Algeciras, de Arcos, de Medina y de Alcalá de Guadaira. Y el de Chipiona, pues, era la firma Casa Cotán, casi nada, con exquisitas carnes que allí podemos degustar, ¿no? Nos atiende Pedro, que es su propietario, junto a su familia. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame esto de un buey gaditano, porque eso no es muy habitual normalmente. No, la verdad, la verdad que no es muy habitual. Es una cosa que ha sido primicia por esta cárnica de aquí de la zona de las Andas. Una cárnica bastante fuerte de aquí de Cádiz. Y fue fruto de la casualidad de la vida, porque, vamos, fue una cosa que vi un viernes, un viernes que lo publicaron ellos en las redes sociales. Llamé yo al comercial, que se llama Óscar, y total, pues, se lo comenté, me lo iba a consultar en unos días. Y total, que al otro día, un sábado, me confirmó de que sí, que era factible, de que nos podían mandar un trozo de ese fantástico buey. Y la verdad que estamos muy contentos, hombre. Ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Sí que está funcionando, hombre. No es un producto que salga muy habitual, porque no es para el alcance de todos los bolsillos. Claro. Pero el que lo viene buscando sabe lo que viene. Vamos, este fin de semana había un par de mesas que me han llamado expresamente, que querían venir a degustarlo. Y la verdad que han salido muy contentos. Cristóbal. Bueno, ¿qué característica tiene la carne de buey gaditano, Pedro? Pues, ¿qué tiene? Sí, pues, sobre todo, el sabor, el aroma, la filtración que tiene, un producto que no se suele ver todos los días en el mercado. Como bueyes hay muchos tipos de bueyes, eso sí es verdad. Pero este, que es primicia, no es habitual. Van a lanzar más todavía, porque según me han comunicado, van a, para septiembre van a hacer otras lanzadas. Pero, lógicamente, no quiero que nosotros participemos otra vez, porque hay bastantes restaurantes a nivel de, tanto de la provincia de Cádiz, como de Málaga, Sevilla, y creo que también de restos de España que lo estén solicitando. Vamos. Qué curioso que hayas dicho tú lo de la Roma, ¿eh? La gente que esté escuchando esa hora ha quedado, hasta eso se tiene en cuenta, ¿no? Hasta el aroma. Sí, señor. Exactamente. Te lo digo lo del aroma porque fue, mi madre venía de hacer unas compras y resulta que me dice, entraba adentro y dice, huele, el zuletón este que estáis haciendo huele desde la otra punta de la calle. Y yo le digo, me cansé de la madre. ¿Qué tiene posible, la verdad? Y no fue mi madre. Me lo dijeron varias personas más. Cada día se sabe más de la carne de retinto, Pedro. Sí. Estamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Sí, mira, precisamente, mira, ayer estuvo un cliente que es del país vasco, un hombre mayor, que es cliente y amigo de la familia de hace ya varios años. Y ayer estuvo aquí, dice, es que la gente de aquí no sabe de la carne roja, no sabe nada, le digo. Y yo te lo comenté, le digo, eso tú me lo hubieras dicho, me lo dices hace cinco años y te doy la razón, le digo, pero ya no te puedo dar la razón porque ya la gente de aquí cada día sabe más. Ya te pregunta qué raza es, qué tipo de maduración tiene, con qué edad han sacrificado a la vaca o a la ternera, ya la gente cada día y qué grado de filtración tiene. Vamos, que ya la gente viene, ya saben, ya en Chipiona, la gente de Chipiona ya cada vez más están sabiendo de lo que es el tema de la cultura de las carnes rojas. Y de la comarca y de la zona, que tú tienes clientela de Costa Ballena y de las poblaciones cercanas, claro. Exactamente, yo tengo mucha clientela de Rota, tengo mucha clientela de La Ballena ahora que están a cogeo con el tema del verano y todo eso, tengo mucha clientela de allí, tanto gente de Madrid como del País Vasco, gente de Sevilla, muy buena clientela. Y la verdad que muy contento y viene la gente y estamos bien, tenemos mucha aceptación, la verdad. Oye, Pedro, en esto del buey, ¿no es buey todo lo que reluce? No, eso sí es verdad. El imán llega a decir este fin de semana que había un cliente y dice, pues yo he comido buey por 60 euros por kilo. Le digo, pero ¿en carnicería la ha comprado usted, caballero, o puesto en mesa en un restaurante? Y dice, no, 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 puesto en mesa. Le digo, pues caballero, ¿60 euros un buey? No, porque te lo digo yo que no. Le digo, a nosotros te habrán metido vaca, que es lo que están metiendo, porque hay mucha carne de vaca y entonces es lo que están metiendo. Pero buey, buey, hay muy poco buey. Sí, concretamente este buey de Canica de Arcaza es de raza berrenda y se lo compró hace una partida que se la han comprado a una ganadería, de Torre Estrella, concretamente. Eran tres, ¿no? Nada más, tres buey. No, creo que han comprado, creo que son ocho. Sí, pero que se han puesto... Se han puesto a la venta tres. ¿Cuánta carne sale de un buey de esto, Pedro? Oiga, de aquí van a salir previstamente, van a salir como aproximadamente unos ocho. Quedan por salir unos cuatro o cinco, como mucho van a salir más. Vamos, que es solo una cosa, yo creo que a lo largo de esta semana ya estará fulminado, vamos. Eso es caro, ¿no? Eso. Hombre, claro. Eso es caro. Pero bueno, se pueden compartir un par de personas o tres. Hombre, yo se lo comenté, se lo comenté a unos clientes, y dice, hombre, esto no es un producto para que, hombre, depende de tu cartera, ¿no? La cartera es la que te marca a ti el ritmo de tu vida y de tus gastos, ¿no? Y para gente que lo sepa apreciar. Claro. Eso irá, eso, para empezar con un tipo de clientela, eso no es una cosa para que se lo pueda comer uno solo, porque estamos hablando de un chuletón que ronda entre un kilo y medio y dos kilos. Se están cortando, aproximadamente. Ya, ya. Eso es, eso es una cosa, una delicatete, es un producto gourmet, esto es para comérselo entre tres o cuatro personas. Ajá, claro. Es una cosa para decir, vamos a pedir esto y vamos a pedir un par de cositas más, vamos a pedir un chuletón de buey, y pedimos varias cositas más y vamos a degustar este buey, porque no sabemos cuándo volverán ellos a traer este buey. Claro. Yo he traído varias veces, otra vez, yo he traído el año pasado, traje buey, pero era del norte de Portugal, de una casita de Galicia, y era de un buey que habían comprado ellos del norte de Portugal. Oye, te iba a decir una cosa, tú y yo conocemos a alguno que se lo come el chuletón entero, lo que pasa es que no es el caso, no es el caso. No es el caso, no, 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 pero no es lo mismo Cristóbal, no es lo mismo un producto de una vaca cimental o una ternada retinta, que estamos hablando de un producto más asequible al bolsillo, más a lo corriente, que un buey, que un buey estamos hablando de un precio de 120 euros al kilo. A todo el mundo, a todos los bolsillos no se pueden permitir ese precio en un kilo de carne, ¿no? De ese manja. Y tú y yo sí sabemos de quiénes. Después ahora vamos. Alguno hay por ahí, alguno hay por ahí. Alguno hay por ahí. El récord, el récord, oirá, os voy a comentar, el récord lo tengo en una persona, es un cliente, del hijo de un cliente de Rota, que se estampó uno de 2 kilos 150 gramos. Madre del amor hermoso. Qué barbaro. Dos kilos, típico. Ese es el récord, ese, no lo he vuelto a superar, vamos, de hecho no había gente, es una barbaridad, vamos. Esperamos que nadie lo supere, ni lo intente, así que, por su salud. Eso fue, yo me eché la mano, ¿no? Mi hermano y yo nos echamos la mano a la cabeza, le digo, chiquillo, tú sabes, no, yo eso no lo como, le digo, que tú te lo comes, adelante. Dejaría la patata frita, ¿no? Por lo menos, ¿no? No, 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 no quiso nada, quiso solamente la chuleta. Oye, una cosa, ahora que la cosa se ha modernizado tanto en los establecimientos como el tuyo y que tienes así una clientela muy especializada, quiero decir, que van buscando este tipo de productos, tú cómo te relacionas ahora con los clientes, con lo que te va llegando nuevo, cómo se lo comunica, a través de qué medio. Claro, la gente, la gente te viene y te preguntan, mira, qué tipo, qué es lo que me recomienda, qué, entonces, dentro de lo que, qué es lo que te recomiendo, pues mira, qué tipo de carne, si te gusta más suave, si te gustan los, 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 si te gustan las carnes más suaves, los sabores más intensos, pues entonces ya va uno con unas ideas de, de cómo va la, el tiro, pues te tira, pues me gustan las carnes que sean, que tengan sabor, y claro, pues te recomiendo, te recomiendo esta, pues te recomiendo la otra, por ahora mismo, si te gusta esto, pues te, si te gustan los, las carnes más suaves, pues pues tírate por una vaca ayer, que por ejemplo, que es nueva, que lo hemos metido, que me llegará mañana, porque en el fin de semana se ha acabado y me viene, entre mañana y pasado, me viene una buena recámara de chuletero. Claro, pero lo que yo te quería decir, que tú estás en contacto, vía WhatsApp, vía Instagram, mantienes el contacto con los clientes, quiero decir. Sí, sí, claro, claro, claro. Es una nueva forma ahora de, de fidelizar y de tener un vínculo con, con la clientela, ¿no? Sí, hombre, claro, hay que, yo le digo una cosa, un negocio de hostelería que no esté metido ya en redes sociales, es un negocio que está, que no está bien gestionado, porque las redes sociales parece mentira, pero es la cruda realidad que hay hoy en día, un restaurante o incluso una zapatería o un kiosco de chuchería, lo que lo promueve hoy en día, lo que le hace vender es las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, TikTok, no, cualquier redes sociales. ¿Estarías bien tú haciendo algo en TikTok? No, no, déjate de TikTok, no tengo tiempo, no tengo tiempo ni, ni para darle tiempo a lo que es el Instagram, ni así y todo, le saco algo de tiempo, porque vamos, le... ¿Un bailecito, un cantecito, una cosa así? Sí. Vamos a animar la cosa. Bueno. ¿Qué decías tú del sábado? Por ejemplo, el sábado, yo no sé, el sábado no es aquello tiempo, que colgué varias publicaciones en Instagram y en Facebook, le digo, vamos, cuando llegué a mi casa a la noche, le digo, ¿dónde saco yo el tiempo para yo colgar todo esto? Se saca, se saca, se saca. Que dice el pelado, el pelado, que dice que hay muy buenas canes en Casa Cotán y que él se va a encargar de batir ese récord de los dos kilos y pico. Oye, pues si se atreve aquí tenemos las... Lo tenemos que ir con las puertas abiertas. Pues yo, que me llame para ir a grabarlo. Y de bebida, gazpacho. Hombre, por supuesto. ¿Cómo? Y gazpacho de bebida. Hombre, eso es para empujar. Oye, entonces, al lío para despedirnos, si quedan todavía chuletones de esos... Si queda, queda. Yo animo a la clientela de Chipiones, que se atrevan a probarlo. Cuatro amigos. Cuatro amigos con ganas de echar un ratito bueno y de compartir. Exactamente, que se quieran deleitarse de un producto único en la provincia de Cádiz, y que somos cuatro restaurantes que hemos sido afortunados en tenerlo. Hemos sido quince y piena nosotros, Casa Copán. Y hemos sido un restaurante en Medina Sidón y otro en Algeciras. Y otro que está en Alcalá de Guadaira. Que de hecho, mando recuerdo a Alcalá de Guadaira porque tengo mis novias allí. Anda. Que digo yo, Pedro, que hay que reservar o se puede colar uno allí y pedir el chuletón ya. Entre semanas se puede venir, que no hay problema. De momento. Pues busco a tres para que se apunten a probar este chuletón. Exactamente. Venga. Busca pollo ahí. Yo te dije una cosa. La gente que se lo han comido, uno hace poco vino, los primeros que se lo comieron fue una mesa hace... Cuando me lo traen al siguiente día atrás, me llegó un miércoles, pues vino un jueves. Vino una mesa y días después vinieron. Y dice, todavía me acuerdo del sabor que tiene esa carne. Esa gente no tenían espera. Del miércoles y el jueves estaban ahí ya. Claro, me llegó el producto, me llegó el miércoles. Que vino precisamente a una mesa de belga con una gente, con unos amigos de aquí de Chipiona y se quedaron prendados, alucinados. Y al día siguiente vino una mesa que eran gente de aquí de Chipiona, de nosotros. Y vinieron después, vamos, te estoy diciéndonos a los dos o tres días, a la semana y pico, a la semana por ahí, bueno, vinieron. Y uno de ellos dice que yo todavía me acuerdo del sabor que tiene esa carne. Y dice, vamos, eso no se me va a borrar la vida de la mente, vamos. Pues esa es la mejor manera de explicarlo, no hay otra. Pues guarda un chuletón de esos que ya tengo a los tres conseguidos. Yo sé con quién va a venir, te lo imagino. Bueno, ya verás, ya verás, ya verás, hay varios. No sé, de los 33 grupos de WhatsApp que tiene este, yo no lo soy capaz de adivinar. Ya han caído, ya han caído. Sí, sí. Muchas gracias, amigo. Eso es el chuletón. Un saludo a los oyentes de nuestra radio de Chipiona. Olé. Un saludo por ahí, a la alcancía. Venga, un saludo. En carne viva. Venga, hasta ahora. Qué mejor que pueda escuchar ahora, ¿no? En carne viva. Hombre, por supuesto. Además es la hora propensa de que te entre el hambre. Eso es, vamos a ello. Adiós, Pedro. Venga, hasta ahora.